Ya. A ver, chicos, muy buenas tardes. Estamos en la clase de Algebra, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la división de expresiones algebraicas, ¿no? La división en sí es un poquito sencilla, sencilla, ¿no? Lo único que tenemos que recordar bastante es la propiedad, o mejor dicho, la ley de exponentes, ¿no? La teoría de exponentes. Eso es lo que nos va a ayudar bastante. Y bueno, multiplicar yo sé que tú sabes. A ver, en este caso no es multiplicación, es división, perdón, ¿no? División, división, ¿ya? División, dice. Vamos a corregir. División entre monomios, debe decir aquí. Por eso se equivocó, sí, por eso se equivocó. Voy a volver a estar acá. Esto de aquí está mal. Aquí debe ser división, ¿no? División, el tema lo dice. A ver, división entre monomios, dice. Se dividen los coeficientes, luego se operan las variables, usando la teoría de exponentes. Es lo que te decía, ¿no? Teoría de exponentes. Ojo, la teoría de exponentes. ¿Cómo es esto? Entre monomios, o sea, ojo. Si tú tienes, o si tú divides, este, menos 12x cubo y cuadrado, entre 6x cuadrado y, es una división entre dos monomios. Acuérdate que monomio es aquella expresión que solamente tiene un término, ¿correcto? Aquí hay un término y abajo hay un término. Entonces, fíjate muy bien, fíjate muy bien en esta expresión. Esta expresión, ¿no? Esta expresión. Esta expresión y esta expresión. ¿Qué nos dice, no? Se divide los coeficientes. Acuérdate que los coeficientes viene a ser la parte numérica. En este caso, el coeficiente aquí es menos 12 y aquí el coeficiente es 6. Y menos 12 entre 6. ¿Cuánto es menos 12 entre 6? ¿No? Menos 12 entre 6. Oh, perdón. Primero el signo. Menos entre más es menos. Seguido. 12 entre 6 es 2. Y x cubo entre x cuadrado, ¿no? x cubo entre x cuadrado, bases iguales en la división, los exponentes se restan. Sería 3 menos 2. ¿Correcto? 3 menos 2. En el otro caso, mira, mira, mira. En el otro caso, aquí es un 3 menos 2. En el otro caso, y cuadrado entre y es un y a la 2 menos 1. Y obviamente que esto sale x a la 1 y y a la 1. Quiere decir que el signo menos, el 2 abajo y el xy, porque cuando está con exponente 1, solamente se coloca x y y. El resultado sería menos 2xy. Ojo, no te olvides nunca eso. No te olvides nunca eso. Los signos a mí me importan en este caso, ¿no? Un ejemplito 2, mira. Ya un ejemplito utilizando de repente otros conocimientos que tenemos, ¿no? Divide y calcula el grado relativo de x más el grado relativo de y. Bueno, la división es esta. ¿Qué hemos dicho primero? Primero tenemos que dividir, en este caso, nuestros coeficientes. Un 81 entre 27. Eso de ahí es un 3. x a la 9 entre x a la 4 es un x a la 5. Y y a la 6 entre y a la 3 es un y a la 3. ¿Cómo sería la división? Mira, en primer lugar, 81 entre 27 se puede dividir. Esto de aquí me sale un 3. Este es un 3. 9 menos 4 es un 5. Y 6 menos 3 es un 3. El grado relativo de x. El grado relativo de x viene a ser el exponente de x. En este caso, el exponente de x es el 5. El grado relativo de y es el exponente de y. En este caso, es el 3. Nos piden calcular la suma de estos dos, que es 5 más 8. Este es un problemita de repente utilizando algo más de lo que conocemos, ¿no? Vamos a ver la división ahora, la división, la división, ya no entre monomios, sino que la división la vamos a hacer entre, ¿no? Entre polinomios. Ojo, la división entre polinomios. La división entre polinomios se lleva a cabo de esta manera, ¿no? Divide cada término del polinomio por el monomio. ¿Cómo así? Mira, si tú tienes este ejemplito, date cuenta que esto de aquí es, ¿no? Un polinomio dividido entre un monomio. Ojo, un polinomio dividido entre un monomio. Tú puedes utilizar la propiedad distributiva. Yo siempre digo que es distributiva, ya que este de aquí, este de aquí, primero lo vas a dividir entre esto. Luego, todo lo que está aquí con todo y signo lo divides entre esto y al final todo lo que está aquí lo divides entre esto. Ojo, es la división en tres partes. Mira, fíjate. Esto lo divide entre esto. Aquí está. 6xy cuadrado entre y, entre xy, 3xy, menos todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí. Y al final sería este de aquí con el 3x, ¿no? sería 2xy cuadrado y cuadrado entre 3x al cuadrado. ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna duda? Profe, apagó su micrófono. ¿No? A ver, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya que 6 entre 3 es 2, x con x desaparecen, ¿no? x con x desaparecen y solamente me quedaría y cuadrado entre y. Menos 9 entre 3 es 3, x cuadrado entre x es x, y aquí también y con y desaparecen. ¿No? Tenemos aquí 12 entre 3 es un 4, x cuadrado entre x es x, y y cuadrado entre y es y. ¿Alguna duda? Profe, ha silenciado su micrófono. ¿Cuál sería la solución de este de aquí en el segundo? Vamos. Solución en el segundo. A ver. La división igual, ¿no? El primer término entre el monomio, ¿cuánto es el primer término entre el monomio? El primer término entre el monomio, ¿cuánto es? Menos entre menos o menos 4 entre menos 4, nada más. Más más a cero, pero cero. Más a b, nada. A más b. Más a b. Más a b. Menos entre menos es más, correcto. Más a b. Entonces, la solución del primero, menos entre menos es menos 4 entre menos 4, correcto, menos 4 entre menos 4 es 1 positivo. 1 positivo es lo que yo debo tener ahí. Ojo, ese 1 positivo, o mejor dicho, ese 1 ya no se escribe, ¿no? Tendría a cubo entre a cuadrado, solamente me queda a. Porque aquí los que se eliminan son b cuadrado con b cuadrado, ¿no? b cuadrado con b cuadrado se cancelan, igualito acá. Solamente me quedaría a elevado a la 1. Aquí, 12 positivo entre menos 4, 2 entre 4 es 3, más entre menos es menos. a cuadrado entre a cuadrado se cancelan, ¿no? Y b cuarta entre b cuadrado es b cuadrado. Aquí, este de aquí es un menos entre menos se va a convertir en más. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Yo recomiendo siempre tomar este término con todo y signo. Con todo y signo. Para no tener que utilizar aquí la regla de signo, ¿no? Para no tener que utilizar la regla de signo. Con todo y signo. Menos 24 entre menos 4 es más 6, ¿no? Menos 24 entre menos 4 es más 6. a a la 5 entre a a la 2 es a a la 3. Y b al cubo entre b cuadrado simplemente b. Ojito. La mayoría de estos ejercicios recuerda que siempre estamos utilizando las leyes de exponentes, ¿ya? Ojo, leyes de exponentes. A ver, el método Ruffini. Este método nosotros lo hemos visto, este método nosotros lo hemos visto en lo que es esta enumeración. El método Ruffini es el método que esencialmente se utiliza para divisiones algebraicas, ¿no? O mejor dicho, ahí se utiliza más. ¿Cuándo utilizamos este método? Cuando dividimos un polinomio, un polinomio entre un binomio. Ojo, ¿qué es un binomio? Aquella expresión algebraica que solamente tiene dos términos. Binomio, dos términos. El término independiente y el término de grado 1. Es por eso, mira, 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 por eso, a ver, vamos a decir, ¿se tiene que ser atoditos? Ya está. Es por eso que, mira, este método se utiliza para dividir un polinomio entre un binomio. Para ello, el polinomio debe ser completo y el binomio debe ser de grado 1. ¿A qué me refiero con que el polinomio debe ser completo? Acuérdate que un polinomio que es completo está desde el grado 0, o sea, desde el término independiente y va del grado x a la 1, x a la 2, x a la 3, x a la 4. Tiene que estar completo. ¿Cómo se aplica este método? Mira, procedimiento. Se elabora un diagrama, primero, quiero dividir esto, mira, quiero dividir esto. Este polinomio está completo en primer lugar. Vamos a ver por qué está completo o por qué yo digo que está completo. Mira, está el término independiente, está el x a la 1 y está el x al cuadrado. ¿Correcto? Están los tres términos, ¿no? Está completo y ordenado en forma de creciente. Ojo, en primer lugar, ¿cómo se divide utilizando el método Ruffini? De esta manera. Dice, se elabora un diagrama así como aparece aquí. Igualito como lo que hicimos en numeración, ¿no? Para cambiar de base utilizando el método Ruffini. Igualito. Elaboramos este de aquí. Ahora, colocamos, dice, ¿no? Colocamos los coeficientes del dividendo ordenado y en forma de creciente. Aquí está ordenado y en forma de creciente, o sea, de mayor a menor. Colocamos así, el 4, el más 9 y el más 2. Ojo, que es con todo y el signo que va adelante. Acuérdate. Seguido, igualamos el divisor a cero. ¿Quién es el divisor? El divisor viene a ser este de aquí. Este de aquí lo vamos a igualar a cero. Más 2. La, ¡hey! Lo igualo a cero, x más 2 es igual a cero, x igual a menos 2. ¿Por qué voy a igualar a cero este divisor? Para que este número de aquí, el valor que yo he obtenido de x, ¿no? Lo coloque en esta, en este... Por eso es que menos 2, lo coloco con signo negativo. Porque este más 2 se va al otro lado a restar. cero menos 2 es menos 2, pues, hijo. Cuando yo resuelvo esto, miren. Yo he resuelto esto. Este x más 2 es igual a cero. Por eso dice, igualamos a cero el divisor y luego colocamos el valor de x en esta posición. ¿Correcto? Este que está con más 2 se va al otro lado con menos 2. ¿Alguna duda más, Junior? ¿Ninguna? Ninguna, profesor. Ya, listo. Ahora sí. Empezamos el procedimiento Ruffini que ya lo conocemos, mira. Primero, ¿qué hacemos? Bajamos el número 4. Eso sí lo sabemos. Este 4 va a multiplicarla al menos 2. Sería... Menos 8. Menos 8. Ahora, esto de aquí tenemos que sumarlo, ¿te acuerdas? 9 menos 8 es 1. Se resta. Ah, correcto. 9 menos 8, bueno. 9 menos 8 es 1. Menos 2. Este es... No, 9 menos 8 es 1. Ahora, 1 por menos 2... 2 menos 1 es menos 2. Claro. Y aquí sale 0. Ojo. Dice... 0. Hacemos esto hasta que termine. Ya terminamos todo esto. Ojo. ¿Cómo yo identifico el resultado de una división? Acuérdate que en una división yo tengo el dividendo entre el divisor, ¿no? Yo tengo que obtener el cociente. Este de aquí es el cociente. Y aquí hay un residuo. En el método Ruffini, en el método Ruffini, el último número que se queda aquí, este de aquí viene a ser el residuo. El residuo, en este caso, es 0. ¿No? Y, ¿qué viene a ser el cociente? Q. El cociente Q. Q, en este caso, viene a ser este término de aquí. Ojo. Este de aquí viene a ser el cociente. Profe. ¿Y por qué este viene a ser el cociente? Ya que este es el resultado de nuestra división. ¿No? Este es el resultado de la división. El último viene a ser residuo. Este de aquí es el resultado de la división. Pero, ¿cómo se colocan las X? Y eso es donde la mayoría siempre me va a preguntar. Profe, sencillo. Si este es el cociente, este va a ser el que tiene X a la 0. Y este va a ser el que tiene X a la 1. Va a salir, así como está ordenado de mayor a menor, aquí también está ordenado de mayor a menor. Entonces, siempre empezamos por X a la 0. ¿Qué X a la 0? Profe, no es X acá. No, aquí tiene que ser 1. Aquí tiene que ser 1. Por favor, corrijan ahí. 1. X tiene que ser 1. Y el siguiente sí es un X a la 1. Y X a la 1 simplemente es 4X. ¿Correcto? Ahora sí. Un poquitito de teoría para empezar a trabajar el libro. Vamos con el librito. Vamos con el librito. Con el librito se aprende mucho más todavía. No, el librito ahí está en los ejercicios. Aprendemos más. Álgebra, libro de álgebra. Ya está. Libro de álgebra. A ver, ya está. Página 17. Página 71, ¿no? Página 71. No me digan que es las 17. A ver, a ver, a ver. Ya está. Compartido, compartido. Dice. ¿Está? A ver. En primer lugar, aquí tenemos esta división. Esta división. Mira la división. La división, en este caso, nos dice, en la número 1. Efectúa y relacione el resultado con la palabra que corresponde. Arma la frase y reflexiona sobre ella. A ver, vamos a reflexionar. Primero hay que armar esta división. A ver, tú recuerda, tú recuerda, ya estamos completos todos, ¿no? Ya está. Recuerda que este de aquí es un monomio, porque tiene un término nada más. Este también es un monomio, un término nada más. División entre monomios, sencilla. Lo primero que vamos a hacer es dividir, es dividir el coeficiente entre este coeficiente. Y te pregunto, 45 entre 5, ¿cuánto es? 9. Ah, aquí me queda un 9. ¿Correcto? Listo, profe, ya tengo el coeficiente. Ahora, las variables. Una por una. X cuarta entre X cubo. X. Simplemente X. Muy bien. Porque sería 4 menos 3. Y al cuadrado. Cuadrado. El otro es Y al cuadrado. Pues, chicos, ya está. Y al cuadrado. Ya está. O sea que ya tengo. 9X Y al cuadrado significa nada. ¿Dónde está 9X? Acá dice. 9X Y al cuadrado significa nada. Nada. Acá también hay otro igualito. Esto significa también nada. Sigamos calculando. Sigamos calculando. Sigamos calculando acá arriba. A ver. Aquí. Lo mismo hacemos en este lado. ¿No? Lo mismo hacemos en este lado. Lo mismo hacemos en este lado. Y decimos que monomio con monomio. 42 entre 3. ¿Cuánto es 42 entre 3? 14. 14. Eso es correcto. Aquí sería entonces un 14. ¿No? Un 14. Pero las variables. X a la cuarta. X a la cuarta. Muy bien. X a la cuarta. Y al cubo. Y al cubo. Y al cubo. Muy bien, profe. ¿Y por qué? Si te pregunto. ¿Por qué X a la cuarta? ¿Qué se resta? ¿Qué se resta? El 6 menos 2. Excelente, amigo. Y uno. Esa es la pregunta que quiero. Esa es lo que quiero. Aquí sería un Y elevado al cubo. ¿No? Es un Y al cubo. Muy bien, profe. ¿Por qué al cubo? Porque fíjate muy bien. Se resta el 5 menos 2. Este de aquí. Como son bases iguales. Los exponentes se restan. Igual como dijo nuestro amigo Junior. Y a la 5. Entre Y a la 2. 5 menos 2 es un 3. 14X cuarta. Y cubo. Es él. 14X cuarta. Y cubo. Él. Y es el único. Es el único. Aquí abajito. Aquí abajito. ¿Cómo sería? Profe, ahí no es una división. ¿Qué es ahí? Se suma. 8 más 7 es 15. ¿Ya? ¿15 qué? 15X al cubo. Y a la cuarta. Muy bien. Al cubo. Y abajito. Un Y elevado a la cuarta. Profe, ¿por qué así? ¿No? ¿Por qué así? Porque recuerda que estos de aquí son términos semejantes. Cuando son términos semejantes se pueden sumar solamente los coeficientes. Y se mantiene la misma parte literal. Quiere decir que esto de aquí se mantiene como está. Esto no cambia. Mira. X al cubo. Y al cubo. ¿Correcto? En la suma y también en la resta. Porque aquí tenemos una resta. Mira. ¿Cuánto es 32X al cuadrado Y al cubo menos 14X al cuadrado Y al cubo? Ah. Perdón. Antes que me olvide. 15X al sexta. No. 15X al cubo Y al cubo. Significa sabe. Este no es profe. Este de aquí es. Este sabe. Ya está. Ahora sí. ¿Aquí cómo sería? A ver, vamos, vamos. Ayúdame. Ayúdame. 28X al cuadrado Y al cubo. Amigo, yo. 18X al cuadrado Y al cubo. Muy bien. Junior, 18. ¿Por qué 32 menos 14 es 18? Aquí sería cuadrado y aquí sería cubo. ¿Correcto? 18X al cuadrado Y al cubo significa duda. Duda ponemos aquí. Y el último, multiplicación. ¿Cómo sería? A ver, Isabel, vamos. Isabel, Isabel, ¿ah? Multiplicación, si nos acordamos. Igual, multiplicación de monomios. Se multiplica. 15X. Ay, a ver. Se multiplican los coeficientes. ¿No? ¿Cuánto es? A ver, Akemi. 15. 15X a la sexta Y a la... No, a la sexta. Muy bien. A ver, a ver. Ay, está muy bien, Fabiolita. Y a la 7. A ver, ¿por qué? Porque la multiplicación recuerda que se cumple. Que estos términos de aquí, estos coeficientes se multiplican. 3 por 5 es 15. Ahora... Es que nada, duda. A ver. Y a la quinta Y a la quinta Y cuadrado. Va a ser iguales, los exponentes hay que sumarlos y me sale 7. Entonces dice... Aquí es el qué. El que nada duda, nada sabe. Ojo. El que nada duda, nada sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que es bueno dudar. Así, cuando tú dudas, tienes que preguntar. Y cuando preguntas, aprendes. Eso no te olvides, ¿no? Si tienes alguna duda, ya sabes, tienes que preguntar. No te quedes con la duda. Porque después, en el examen, la duda te mata. Vas a saber, ¿cómo lo hizo el profesor? Yo estoy bien seguro que la mayoría se pregunta. No me acuerdo cómo lo hizo el profesor, dice, ¿no? Pero si hubieras preguntado, de repente te acordarías un poquito más. De repente, ¿eh? A ver. Número 2. Vamos. En una tienda muy curiosa se escriben los precios como expresiones algebraicas. A ver, dice por acá. La radio vale 36X a la 8Y a la 6. La refrigeradora 72X a la cuartaY a la 5. La laptop 12X quintaY séptima. Y el horno microondas 24X a la 6Y a la 3, ¿no? ¿Qué nos preguntan aquí? Entre Mauricio y Eva desean comprar la refrigeradora y el microondas. ¿Cuánto le corresponde aportar a cada uno? Dice, la refrigeradora y el microondas. O sea que quieren comprar estos dos de aquí, ¿no? La refrigeradora y el microondas. A ver, vamos a ponerlo para aquí. Quieren comprar estos dos artefactos, ¿no? Quieren comprar estos dos artefactos. A ver, uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos, cuesta 72X a la cuartaY a la quinta. Y otro de ellos, y otro de ellos, el otro cuesta 24X a la sextaY al cubo. A ver, ojo, mira, 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 lo que hemos hecho aquí. La pregunta dice esto. La pregunta dice esto, ¿no? La pregunta dice esto. Entre Mauricio y Eva desean comprar la refrigeradora y el microondas. O sea, desean comprar ese de aquí, que es la refrigeradora, y ese de aquí, que es el microondas. ¿Cuánto le corresponderá cancelar a cada uno? Esa es la pregunta. ¿Cuánto le corresponderá cancelar a cada uno? En primer lugar, yo necesito, necesito que me digas, si tú compras una refrigeradora y un microondas, ¿no? Y vas a pagar todo esto de aquí, eso quiere decir que aquí estos dos se tienen que sumarse, ¿o no? Ojo. Porque si esto vale 5 soles más 10 soles, ¿cuánto pagarías en total? Pagarías 15. ¿Y qué es lo que has hecho? Sumar. Ojo. Pero, esto de aquí son expresiones algebraicas, que tienen, que no son semejantes, así es que no los puedo sumar. Pero, me está diciendo que esta cantidad, esta cantidad, se tiene que dividir entre dos personas. Esta cantidad se divide entre dos personas. O sea, que aquí sería entre dos. ¿Y cómo sería la división? Sencilla. La división sería sencilla, porque lo primero que tú vas a hacer es dividir. Esto, con esto. Y después vas a dividir esto, con esto. ¿No? Acuérdate, cuando un polinomio se divide entre un monomio, perdón, todos se dividen entre el mismo número, ¿no? ¿Y cómo sería? A ver, te espero rápido, tú mismo eres. Setenta y dos entre dos, treinta y seis. ¿Qué más? Veinticuatro entre dos, doce. Doce. Ya está. Pero, ¿cómo quedarían las expresiones algebraicas, pues, chicos? Igual. No, ¿cómo quedaría? Sería, profe, setenta y dos entre dos es treinta y seis. Treinta y seis, X cuadrado. ¿Cuarta? X quinta. ¿Cuarta? Cuarta, cuarta, Y quinta. Claro. Doce. Y quinta. Y quinta. Más doce, X sexta, más doce. X sexta, Y cubo. Excelente. X sexta y Y cubo, ¿no? Esto sería el resultado. Muy bien. Muy bien. Este sería el resultado porque tranquilamente solamente se han dividido entre dos. Eso es lo que pagaría cada uno. Si es que se compran las dos cosas, ¿no? Ojo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué dice la pregunta número... En la B, perdón. Si Bruno y Sebastián quieren comprar una laptop y un equipo de sonido, aquí está la laptop y el equipo de sonido. A ver, vamos a copiarlo. Mira que está la laptop. Y el equipo de sonido. Aquí está. Llegamos un poquitito para que entre y agrandamos esto. Ahí está. ¿No? La laptop y el equipo de sonido. La laptop cuesta treinta y seis, X, Y a la seis, más doce, X, Y... Profesor, lo dividimos entre dos. ¿Eso es lo que te... Entre ocho personas, entre dos personas te dice? ¿Te dice entre las dos personas? A ver, vamos a ver. Si Bruno y Sebastián quieren comprar la laptop y el equipo de sonido, o sea, las dos cosas, ¿cuánto debe aportar cada uno? Correcto, amigo Junior. Lo mismo que hicimos arriba, ¿no? Cada uno debe aportar. Si son dos personas, lo dividimos entre dos. Y dividirlo entre dos es recontrafácil. Dime. Primero... Treinta y seis, treinta y seis. Dieciocho. Dieciocho. Dieciocho, correcto. Dieciocho, ¿qué? Dieciocho, X... X a la ocho. Ocho. A la ocho y X a la ocho. Diez sexta. Ya. Diez sexta. Diez sexta. Diez sexta. Diez sexta. Diez quinta. Diez séptima. Diez séptima. Correcto, ¿no? Aquí mantiene, mantiene, porque no estamos dividiendo las variables, ¿no? Aquí se mantienen los numeritos. Y ya está. Acabas de terminar. Recontrafacilito, ¿ah? Difícil no está. Difícil no está. Nivel tres. Nivel tres. Mira el nivel tres. Pinta el círculo de la alternativa que corresponde a la respuesta. Calcula la suma de coeficientes del resultado. Ojo. Coeficientes del resultado. Esto de aquí lo divido primero entre esto. Luego, esto de aquí lo divido entre esto. Ojo. Con todo y signo. No te olvides, ¿ah? Con todo y signo. 42 entre 3. ¿Cuánto es? 14. ¿Cuánto? A ver, vamos a... Ahí en el resultado aquí, aquí en el costadito. Sería 14X a la cuánto? X a la cuarta. X a la cuarta. ¿Por qué X a la cuarta? A ver, alguien... Pero esta. Claro. 5 menos el 1 que hay por aquí. Imaginariamente tiene 1. Excelente, amigo Junior. Vamos. Vamos. El siguiente. 10X a la cubo. 10X a la cuarta. Al cubo. Al cubo. O sea, a la 3, ¿no? El siguiente. 6X al cuadrado. 6X al cuadrado. Muy bien. 6X al cuadrado. El siguiente. Menos. Menos. Muy bien. Menos, menos. Acuérdate del menos. Profe, ¿por qué le está colocando el menos? Porque recuerda que es un... Más por menos. Es un menos 39 entre 13. Entre 3, perdón. ¿No? Es menos. 3X. 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 Ya. Un X. Con X nada más. ¿Y el último cómo sería? Más. ¿Más cuánto? Más X. ¿Más X? A ver. Más cero. No, cero no. Ah, X. X nada más. No. 3 entre 3. Ah, joder. 3. Es 1. ¿Por qué, profesor? Es 1. Porque tú recuerda que esto de aquí es un 3 entre 3 es 1. Y X entre X es 1. Y 1 por 1 es 1, pues. ¿No? O, lo que yo te decía, ¿no? 3X con 3X se cancelan. Pero como se cancelan, numerador con denominador es porque se están dividiendo. Y siempre me va a salir 1. ¿Correcto? Ojo. El ejercicio dice calcular la suma de los coeficientes. ¿Quiénes son los coeficientes? Es la parte numérica, ¿no? Aquí tienes un... El 14, el 10, el 6, el 13 y el 1. Ya, ¿y cuánto suma todo eso? A ver, vamos. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? Ojo. ¿Cuánto suma? 28. A ver. 28. 14 más 10 es 28. 28 más 6. 24, profesor. 14 más 10. 24 más 6 es 30. ¿Correcto? Es 30. Acuérdate, ¿ah? Pero el siguiente es menos 13. Acuérdate que el coeficiente viene con todo y signo. ¿Cuánto es 30 menos 13? 30 menos 13. ¿Y el último que tengo el término? 18. 18. Correcto. 18. Este sería aquí. Profesor, ¿por qué? Porque el menos 13 es negativo, chicos. Acuérdate que lo hemos obtenido aquí, ¿no? Los coeficientes siempre están con todo y signo, ¿no? Te olvides. Con todo y signo. Este de aquí, este de aquí, este de aquí, con todo y signo. Y también se considera coeficiente el término independiente, ¿no? Aquí. Facilísimo. Ahora dividido entre 2. Este número lo dividimos entre este, ¿no? Entre este. ¿Cómo sería? A ver. Uno por uno. 20 X. 20 X. A ver. Ahora le toca a Kemi. Vamos. El siguiente. Vamos a Kemi. Más o menos. A ver. A Kemi. Más. Más. Más 24 X. 24 X. X. Cuarta. Piero, el siguiente. El siguiente. Menos 3 X al cubo. Menos 3 X cubo. El siguiente, Dayana. Yo vi que Dayana entró. Dayana. Más 2 X. Más 2 X. Más 2 X. Más 2 X. Es sexta. A ver, mira. Este con 11 es 20. 48 X cuarta entre 2 es 24. Menos 6. Eso ahora es 2. Más 2. ¿Cómo que 2? 12. Aquí es 3, ¿no? Aquí sería 24. 24 entre 2 es 12. 12. 12. Más 12 X sexta. X sexta, ¿no? Y el último, ¿cómo sería? Más 2. Más 2. Más 2. Y ya está. Ya está. Ojo. Tú recuerda que tienen que ser todos los términos. Todos los términos. Ojo. Este de aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Esos 5 términos están aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero nos pide a nosotros nuevamente. Dice, indica la suma del mayor y menor coeficiente del resultado. Mayor y menor. ¿Cuál es la suma del mayor y menor coeficiente? El mayor coeficiente aquí es el 24. El menor coeficiente, ¿quién es? Es el 20, no. El menos 3. Mira, acá está, profe. Es el menos 3. Porque recuerda que el menos 3, el menos 3 viene a ser el coeficiente más pequeño. ¿No? El coeficiente más pequeño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, mi disculpa que el internet se me fue un ratito. Pudimos ver por un momento qué cosas estaba viendo ya un prontito. Ajá, claro. ¿Qué es esto? No estaba haciendo nada. Solamente le puse una página. Me puse hackeando. Ya está. A ver. ¿Qué es lo que estoy haciendo creo este? Vamos chicos, les decía que, les decía que, les decía que, ¿no? En este ejercicio dice, indica la suma del mayor y menor coeficiente. ¿No? El mayor coeficiente aquí es 24. 24 más 2 es 26. Oh, espérame, 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 espérame. Yo estoy bien seguro, yo estoy bien seguro que la mayoría ha pensado eso. ¿No? Profe, pero aquí el mayor coeficiente no es, el mayor es 24, sí. Pero el menor no es 2, porque el 2 aquí es más 2, es positivo. ¿Recuerda? Es el menos 3, profesor, es 21. Claro, ese de ahí es el menor coeficiente, porque un negativo siempre va a ser menor que un positivo, ¿correcto? Entonces, a nosotros nos están pidiendo la suma de los coeficientes mayor y menor. El mayor es 24 y sería más menos 3. Así, ¿no? La suma. La suma. Y esto, profe, es 24 menos 3, ¿no? Porque más por menos resulta menos. ¿Y cuánto sería eso? 24 menos 3. Eso. 21. 21. ¿Ya, chicos? Ojo, que hay que leer muy bien eso, ¿ah? Pasamos a la siguiente hoja. Siguiente, siguiente. Estamos en la página 74. Ruffini. Ah, excelente. Ruffini. Y mira, Ruffini, Ruffini. Dice, completa los espacios en blanco y escribe el dividendo. Ojo, en una división. En una división, este de aquí es el dividendo. Este es el divisor, minúscula. Esto de aquí, lo que está abajito, es el cociente. Y aquí está el residuo. R de residuo. El cero, en este caso, es el residuo. Ojo, no te olvides. Entonces, a ver, nosotros podemos armar esta división. Armar esta división. Y dice, decir también cuál es el dividendo. Hay que reconstruir esto. ¿Cómo lo reconstruimos, profe? En el método Ruffini nosotros sabemos que el número que está aquí automáticamente va. O sea, que aquí es 2. ¿Correcto? En el método Ruffini también sabemos que este 2 se multiplica con este número y resulta el de aquí. Menos 2. Excelente. Muy bien. Por ahí escuché. Creo que fue Yasuri, ¿no? Menos 2. Muy bien. Y fue Yasuri, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Uy, profe, ¿nos quedamos ahí? No, no, no. ¿Este 3 se multiplica por este 2? Espesor, más 2. ¿Cuánto es esto? Más 2. Más 2. No, no, acá, acá, acá. Más 1. A ver, este 3 se multiplica por el menos 2 y me da el número que está aquí. Más 1. No. ¿Cuánto es 3 por menos? Menos 6. Menos 6. Menos 6, chicos. Recuerden que este número... Menos 6, profesor. Ya. Ahora, este número 3... Ajá. Ah, ya está. Ah, profe. El profesor se equivocó. El profesor se... Era por 2. Claro. Ah, no. Alguien me dijo por el profe. Aquí de nuevo es menos 4, profe. Menos 4, profe. Claro, sí, mira, porque este por este... Arriba es 7. Y aquí. Vamos a... Y después... Ese es menos 6. Menos 6. Claro. Y arriba es menos 6. Aquí sería 6, amigo Junior. Porque C menos 4 es 2. Es menos 6. Y aquí... Ahí sería 7. ¿Y aquí? Más 6. 6. Correcto. Y ojo, tú recuerda que... Lo que nosotros hemos colocado... Lo que nosotros hemos colocado... Son los numeritos... Son los numeritos... Que van en el divisor. ¿No? En el dividendo, perdón. Porque nos piden el dividendo, ¿ah? Ojo, vamos a poner acá... Nos pide el dividendo. El dividendo, Charom... El dividendo... El dividendo, mira, el dividendo... Es este número que está aquí. O sea, este polinomio que se formó aquí. Profe, acuérdate que el polinomio está ordenado. ¿No? Está ordenado. Algo más. Si está ordenado, es en forma decreciente. Quiere decir que aquí va un 2x. El otro también es un 6x. El otro es un 7x. Y el otro, el último, es un 6 simplemente. ¿Por qué? Porque el último es el término independiente. Este de aquí es x a la 0. Este es x a la 1 que ya no se coloca. Este sería un x al cuadrado. Y este sería un x al cubo. Y listo. Acabamos de terminar con el método Ruffini. Profe, ¿y por qué le puse 2x al cubo? ¿Por qué le puse 2x al cubo? Nuevamente, mira, nuevamente. Acuérdate que... A ver, por favor. El perrito, el perrito. Ya, ahora sí. Mira. Acuérdate, amigo, que una vez que ya hemos ordenado todo esto, y hemos ordenado esto, ya tenemos los números, tú recuerda que el polinomio que está aquí, el polinomio que está aquí es un polinomio ordenado. ¿Correcto? Es un polinomio ordenado. O sea, este de aquí es el término independiente, que no lleva x. Este de aquí es 7 por x a la 1. Este es 6 por x a la 2. Y este es 2 por x a la 3. ¿Correcto? ¿Alguna duda, Junior? ¿Y por qué le puse más? Porque todos son positivos, pues chicos. Todos son positivos. A ver, ¿alguna duda? Pregúntenme, no se queden con la duda. No se queden con la duda. Entonces, este sería el resultado. A ver, vamos a ver cómo sería aquí. Aquí automáticamente yo sé que es una multiplicación, y que este número ha tenido que bajar. Este 1 ha tenido que bajar. 1 por este número de aquí me da el cuadrado de aquí. Pero el 2 multiplicado por este número me da el 4 que está aquí. ¿Qué número va acá entonces? 2. Aquí va el 2. Ahí va el 2. Profe, ¿por qué? Porque 1, 1 lo bajé. 1 por 2, aquí también iría el 2. 2 por 2, aquí va el 4. Menos 1 por 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ahí va, ahí va el 3. Ah, espérame, vamos a completar esto. Menos 2 por más 2. Menos 4. Ya está. Ahora sí. Ahora empezamos con lo que está arribita. Ahora sí. Aquí, mira. ¿A qué número le quito 4? 5. No, 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 no. Si yo coloco el 5, sería 1 positivo. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Profe, si fuera menos 5, mira, si fuera menos 5, menos 5 más 4, ¿cuánto me da? 1, correcto, ¿no? Menos 3. Correcto. Aquí sería menos, no, está bien, menos 5, está bien, menos 5. ¿Y aquí cómo sería? 0. 0, muy bien, porque 0 menos 2 es menos 2. ¿Y aquí? 2. 2 positivo, ¿no? Ojo, observa muy bien. Menos 5 más 4 es menos 1. Acuérdate siempre de eso, ¿no? En los signos, en la ley de signos, en la suma, perdón, en la suma, recuerda, signos diferentes se restan y el resultado lleva el signo del número mayor. Signo diferente, mira. ¿Y cómo sería el resultado? Mira, el resultado sería así. Este es el término independiente. O sea que este es el x a la 0. Este es el x a la 1. Mira, mira, lo vamos a escribir así, ¿ah? Este de aquí le pertenece un x, a este también le pertenece un x, a este también un x, a este también un x, y este no lleva x porque este de aquí es el término independiente. Es el que lleva el que no tiene x, ¿correcto? Ahora, este es un x a la 1. Este es un x a la 2. Este es un x a la 3. Y este es un x a la 4. Profe, ¿cómo sería? 1 por x a la 4. Simplemente x a la 4. Aquí sería x a la 4. Aquí sigue más 0x³. Pero recuerda que 0x³ es como decir 0. Porque 0 por x³ es 0, ¿no? El siguiente, entonces este de aquí ya no lo voy a escribir. Ya no lo voy a escribir. Este no se escribe. El que sigue sería este de aquí. Que sería... Y 5x al cuadrado. Menos 5, hijo. Menos 5x al cuadrado. Profe, ¿por qué le colocó el menos 5? Porque tú recuerda que esto va con todo y su signo. El coeficiente con todo y su signo. ¿No? Y aquí, el que sigue, el que sigue, ese tampoco lo voy a escribir, profe, porque es 0x. Y 0x se cancela, ¿sí o no? 0x se va a cancelar. Y al final simplemente me quedaría el más 2. Le pongo más 2 porque el 2 aquí es positivo. ¿Alguna duda? A ver, pregúnteme. Pregúnteme alguna duda. ¿Hay alguna duda? No. ¿Seguro? Ya, no hay duda. Ya, bajamos, bajamos, bajamos. Se pone cada vez más difícil. Se pone cada vez... Ay, mira, dice. Haya el cociente aplicando el método Ruffini. A ver. Para el método Ruffini, para el método Ruffini, yo te dije que este polinomio debe estar ordenado. Ordenado. Y completo. Aquí hay un x a la 5. Aquí hay un x a la 4. Acá hay un x al... Ah, nos falta el x a la 3, ¿no? Nos falta el x a la 3, ¿ah? Acuérdate. Aquí está el x a la 2, el x a la 1, y el término independiente. Lo único que me faltaría es un x a la 3. Recuerda lo que hicimos también en sumas. ¿No? En sumas creo que hicimos completar. Completar. Y eso es lo que debemos hacer ahora. Lo primero que haces es escribir aquí arriba los coeficientes. Los coeficientes de mayor a menor. Grado, en este caso, ¿no? El coeficiente del número con mayor grado es el 3, el 3, perdón, que tiene x a la 5. Luego, escribo el que tiene 2x a la cuarta, que es el menos 2. Profe, no hay x cubo. Cuando no hay x cubo, hay que colocarle un 0. ¿Correcto? Porque no hay término x cubo. Si está el x cuadrado, sí. Su coeficiente es más 3. x a la 1 es más 7. Y el término independiente con todo y signo es menos 11. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? A ver, amigo junior. Sí, profesor. ¿Cuál era la duda? A ver, dime, dime. ¿Cuál le pone aquí a la quinta? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El 3, ¿por qué no le pone x a la quinta? Ah, ya, ya. Amigo junior, recuerda que para el método Ruffini, en el método Ruffini, yo lo que tengo que escribir aquí son los coeficientes. ¿Correcto? Solamente los coeficientes. Estos de aquí. ¿Ya? Los coeficientes. Estos son los coeficientes. Ordenados de mayor grado a menor grado. Si es que no hay un grado, hay que completarle con 0. Por ejemplo, del x a la 5 es el 3. Del x a la 4 es el menos 2. Del x a la 3. El x a la 3 no existe. No está. Entonces le coloco 0. Cuando no está, lo reemplazamos con 0. Lo completamos con 0. Aquí, el que tiene x al cuadrado es más 3, con todo y signo. Del x a la 1 es más 7, con todo y signo. Con todo y signo. Y por último, y por último, el término independiente que es menos 11. Ahora sí, Junior, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Ya está. Sigamos. Esto de aquí solamente es el primer paso. El segundo paso, el segundo paso recuerda que era que nuestro divisor lo igualamos a 0. ¿No? x menos 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale x? 2. x vale 2. Eso es cierto. x vale 2. Y este valor de x... Más 2, diré. Excelente. Y este valor de x lo vamos a escribir aquí. Simplemente 2. ¿No? 2. Y ahora sí, empezamos a desarrollar la división, pues chicos. Empezamos a desarrollar la división. Ese número 3 baja... Ya está. ¿Y cuánto sería acá? 6. 3, 3, 3. 3. Arriba 6. Ah, el que continúa, nuestro amigo Junior, se nos adelantó. Sería 6. 6. ¿Y cuánto sería acá? 4. 4, porque es una resta. Aquí. 8. 8. 8. 8. Abajito. 8. 8 también. 8. Aquí. 16. 16. Muy bien. Aquí. 19. 19. Aquí. 38. 38. Aquí. 45. 45. Aquí. 90. 90. 90. Y para terminar, ¿qué número iría aquí? 180. No. No. Acuérdate. La suma de estos dos. 90 menos 11. Ah, ya. 89. Por ahí. 79, ¿no? 79. 79. 79. Recuerda, este de aquí viene a ser nuestro residuo. Este de aquí es el residuo. Así se va a llamar. Este de aquí es el residuo. Este es el residuo. El cociente. A mí me dicen el cociente. Cuando me hablan de cociente, me están hablando de resultado. El cociente viene a ser todo lo que está aquí. Ojo. Todo lo que está aquí. Tenemos al 3x más 4x más 8x más 19x más 45x. Eso es lo que nosotros tenemos. Profe, pero usted nos dijo hace un momento que el último es el término independiente. O sea, el último no lleva x, ¿no? El último no lleva x. Porque acuérdate que el cociente es este, ¿no? Este es el cociente. Este es el cociente. Ahora, ojito, ojito, ojito. Empezamos así. Como no tiene coeficiente, exponente, perdón, variable, es porque es x a la cero. Este de aquí es x a la uno. Este de aquí, ¿cómo sería? Este es el x a la dos. Este es el x a la tres. Y este es el x a la tres. Cuatro. Y ese sería el resultado. Pues 3x cuarta, 4x cubo, 8x cuadrado, 19x, y 45. Este es el resultado de la división utilizando Ruffini. Ojo, mira, bien explicadito, de pasito. Aquí. Ahora me vas a dictar. Si aplico Ruffini aquí, ¿qué tengo que observar primero? Tiene que estar ordenado. 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 Ah, ¿y está completo? No. ¿Qué me falta? Falta el 3. Entonces decimos que, el primero es 2. El 3 no existe, le colocamos un 0. Está el 0. ¿Y después qué le colocamos? Este es el... Más 5. No, 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 mira. x a la cuatro, aquí está. x a la tres, no hay, aquí está, le hemos puesto un 0. x a la dos, el menos 3. Acuérdate, con todo y signo, el menos 3. x a la uno, 5. Término independiente, 1. Ojo, están todos aquí, ya están todos, está ordenadito. El 1 está acá, el 5 está acá, el menos 3 está acá, del x al cubo, que no figura aquí, le voy a colocar un 0, y el x a la cuarta, le voy a colocar el 2. Y ahora sí, voy a aplicar, esto de aquí. Eso, ¿qué más? ¿Qué me falta hacer? A ver, ¿qué hice arriba? Fíjate acá. El divisor lo tengo. x menos 2 es igual a 0. x igual a 2. Claro que sí. Hago lo mismo, ¿no? x menos 2 es igual a 0, x menos 2 es igual a 0, cosa que x es igual a 2. Y ese 2 lo voy a escribir aquí, ¿no? Lo voy a escribir aquí. 2. Y empiezo a multiplicar, muchachos. A ver, multiplicamos. ¿Qué hago primero? Bajo este numerito. 4. 2 por 2, 4. Y ahí está, 2, aquí sería 4. 8. 8. 8. 8. 5. 5. Dios mío, están rapiditos. 10. 10. Te voy a subir a la tabla. 15. 15. 30. 30. 31. Y acá 31, y terminó la división, ¿no? Te decía que siempre el último va a ser residuo. Este último de aquí va a ser el residuo, ¿no? Lo dejamos por aquí, el residuo. Y decimos que, como nos piden el cociente, el cociente es un 2x, más 4x, más 5x, más 15, el último no lleva a x, recuerda, el último no lleva a x. No lleva a x, Y aquí, excelente. Este es x a la 1, este será un x al cuadrado, y este será un x al cubo. ¿Correcto? Y ese es el resultado, ese es el resultado de nuestra división. Ojo, nunca te olvides, completar. Completar es importante. Y luego, hacer esto de aquí, ¿no? Igualar a cero el divisor. Y de ahí a todo es súper sencillo. Subimos un poquitito, un poquitito. pinta el círculo de la alternativa que corresponda. A ver, la alternativa que corresponda me dice, o perdón, la solución dice, calcula el residuo al dividir A entre B. A ver, mira, voy a dividir esto. Lo voy a dividir entre esto. Ya está. Ojo, tú tienes que ser bien hábil, bien hábil, y decirme, profe, ¿qué voy a utilizar? Si me están pidiendo una división, una división, y tengo las condiciones para dividir, porque tengo las condiciones para dividir, mira, tengo un polinomio, entre un binomio, puedo utilizar Ruffini. ¿Correcto? Puedo utilizar Ruffini. Ojo, ya que Ruffini, Ruffini, mira, Ruffini, ¿qué nos dice? Que el último número que está aquí, es el residuo. Eso quiere decir que, terminando Ruffini, voy a ver qué numerito me sale en el cuadradito al final, y ese va a ser el residuo. Porque acá nos dice, calcula el residuo. Entonces, utilizo Ruffini, y digo, ¿Qué pongo aquí? ¿Arriba qué pongo? 4. 4. 4. 4. 16. 0, 0, 2, 4. 0, 0, 2, 4. 0, 0. 2, 4. Menos 2. Estaba muy bien. Menos 2. Menos 2, 4. 0. Menos 4 también. Acuérdate, mira, mira, mira. Lo que me han dictado está muy bueno, ya saben completar. A ver, el 4, empezamos por el término independiente. Este es menos 4, viene de acá. ¿Correcto? Con todo y signo. Ahora, del X a la 1, del X a la 1 es el menos 2. Aquí está. Del X a la 2, perdón, X a la 2 no hay, le hemos puesto 0. X a la 3 tampoco hay, también le hemos puesto 0. X a la 4 sí hay, es el 16. Y del X a la 5 es el 4. Ojo, esa es la manera como tú debes empezar a distribuir los números. Y lo han hecho muy, muy bien. Lo único que les faltó es que también consideren el signo. Ejá, el signo. Eso no te olvides, porque ese es el resultado en sí. Eso es lo que más dificultad de repente te va a traer. A ver, aquí, ¿qué más? Ya coloqué los números ordenados. ¿Qué me faltó? X igual a 4. Ah, muy bien. Menos 4. Excelente. X más 4 es igual a 0, donde X es igual a menos 4. Muy bien, amigo Junior, se dio cuenta, y Azuri también, estábamos por ahí. Sería menos 4. Y aquí es una multiplicación. ¿Qué hago aquí? A ver, ¿qué hago aquí? 16, pero eso es el 4, de ahí se multiplica. 4. Bajo el 4. 4. Ya. 4 por menos 4. Menos 16. Menos 16. Cero. Y aquí, cero, muy bien, cero. ¿Cero por menos 4? Menos 4. Cero. Cero, 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 porque el número es cero. Aquí también me sale cero. Cero por 4. Cero, cero, cero. Cero, acá también cero, pues profe. Cero por menos 4. Cero. Cero. Cero, muy bien, profe, cero. Menos 2. Y aquí sería un menos 2. Muy bien, menos 2. Menos 2 por menos 4. Menos 8. Oh, nuevamente. 8. 8 positivo. Y listo. ¿Aquí cuánto sería? 4 positivo. 4 positivo. Eso quiere decir, eso quiere decir que aquí el residuo, que es este último número, ¿cuánto es? 4, ¿no? Claro, el residuo, este, acuérdate que este de aquí es el residuo. El residuo es ese. Entonces, aquí la alternativa es 4. Ojo, R contra fácil, cuando ya aplica Rufinia, 4. El residuo en esa pregunta es 4, ¿no? Por lo general siempre se dice, ¿no? El residuo R de X es 4. Nosotros ya sabemos que este es el residuo, ¿no? Ojo. En el siguiente, mira, dice, Cecilia tiene 2X cuarta menos 2X cubo más X cuadrado más 7X menos 15. ¿Cuántas peras podrá comprar si dos peras cuestan 2X más 6? A ver, ¿cómo sería eso? Vamos. ¿Cómo sería eso? A ver. Ojo. Mira. Y razonemos. Lo primero que tú harías, yo estoy bien seguro que tú harías esto, profe. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Sos por Rufini! ¡Claro! Pero mira, yo estoy bien seguro que tú harías esto. Esto de aquí, esto de aquí, tú de frente me dices, ¡Profe! Esto de aquí, fácil, mira, yo he visto el ejercicio y esto haría, lo haría así. 2X 6. Ya está. ¿Está bien o está mal lo que he hecho? Está bien. ¿Está bien? ¡Ay, mira! Ojito con eso, presta mucha atención. En primer lugar, no hemos leído bien el ejercicio. Si yo hago esto, es porque no he leído bien el ejercicio. ¡Ojo! Dice, mira, 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 mira. ¡Ojo! Dice, Cecilia tiene... A ver. O sea que hay que dividir 2X más 6. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo te escuchas, Fabiolita? Claro que sí. Muy bien, Fabiolita, no te escuchaba muy bien. Ojo, aquí nos dice que este es el valor de 2 peras. Este es el valor de 2 peras. ¿No? Este es el valor de 2 peras. Para yo saber cuántas peras puedo comprar, no necesito saber el valor de 2 peras. Yo necesito saber el valor de una sola pera. Entonces, primero, hallo el valor de una pera. ¿No? Hallamos... Hallar el valor de una pera. El precio de una pera, ¿no? El precio de una pera. Ojo, este de aquí es el valor de 2 peras. Pero si yo quiero de una sola pera, esto de aquí lo divido entre 2, ¿verdad? Esto de aquí lo divido entre 2. Para calcular cuánto vale una pera. Porque dice que 2 peras valen esto. ¿No? Yo necesito calcular solamente el valor de una pera. X más 3. Excelente. Esto de aquí es un X más 3. Es bueno, X más 3. Al ojo, profe. ¿Por qué? Sácale la mitad a todo. La mitad de 2X, X. La mitad de 6, 3. Entonces, ahora sí puedo saber cuántas voy a comprar. Porque si yo tengo esta cantidad de dinero y lo divido entre cuánto vale una perita, porque eso es lo que me piden, cuánto vale una perita, cuánto vale una perita, voy a saber cuántas voy a poder comprar. ¿Sí o no? Ahora, aquí ahora sí, amigo junior, puedo aplicar Ruffini. Digo, está ordenado X a la 4, X a la 3. Menos 3, profesor. ¿Cuánto? Menos 3. A ver, espera. Primero aplicamos Ruffini, ordenamos... Claro. Pero primero vamos a ubicar los números. ¿Correcto te parece, junior? Ubicamos los números primero, decimos que X a la 4 tiene el 2. Más 2. Menos 2, que es el X a la 3. Cero. Presorce. Uno. Uno. Setenta. Menos 15. Menos 15. Muy bien. Y ahora sí, entre menos 3. Ahí está. Bueno, no decimos que entre menos 3, sino que el número que va aquí es un menos 3. Profe, ¿por qué va un menos 3? Porque recuerda que X más 3 es igual a 0, ¿no? Porque se resta. Claro. Y X es igual a menos 3. Igual a 0. Claro, se iguala a 0. Y eso quiere decir que X es igual a menos 3. Lo único que yo hago ahora es bajo el 2. ¿Qué más? Díctame. Menos 6. Menos 6. Sigue dictando. Más 8. No, 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 no. ¿No? Sinos iguales. 8. No, menos 8. Menos 8. ¿Y aquí? Más 24. Más 24. Más 24. ¿Y aquí? 25. 25. ¿Y aquí? 615. No, 25 por 3. O por menos 3. 75. Menos 75. 75. ¿Y aquí? 5. ¿Y aquí? 15. ¿Aquí sería? No, más 15. Más 15. ¿Y acá? 15. ¿Y aquí? 0. Muy bien, Fabiola. Un 0. Por ahí el 0. Ahora sí. Este de aquí recuerda que es el residuo. Sé que no me va a quedar nada porque la división es exacta. Decimos que, decimos que, el resultado sería la cantidad de frutas que yo voy a comprar. Por lo general siempre se coloca Q de X o cociente. Cociente, ¿no? El primero es 2 con un X, menos 8X, 8X, más 25X, menos 5. El último recuerda, término independiente, ¿no? Este es a la 1, este es a la 2, y este es a la 3. ¿Cuál es la alternativa? La B. La B. La B, amigo. Ahí está, ¿no? La B, la B, la B. Y el último. Uy, qué facilísima. El último, mira. A ver, a ver, a ver. Esto de aquí, esto de aquí, también necesita un poquitito de conocimiento. Es divisible. Tú recuerda que cuando un número es divisible entre otro, así como este, mira. El número que está aquí es divisible entre este porque nuestro residuo salió cero. Un número es divisible entre otro cuando no tiene residuo, cuando su división es exacta. Por ejemplo, el 27 se puede dividir entre 3. El 27 es divisible entre 3. ¿Por qué? Porque el residuo es cero. 27 entre 3 es 9. ¿Correcto? Eso quiere decir que yo al momento de efectuar esta división, ¿no? Esta división, porque dice, haya P de X... No, perdón. Si P de X es igual a esto y es divisible entre X menos 1, quiere decir que se puede dividir entre X menos 1. Acuérdate, se puede dividir. Y si es que se puede dividir es porque su residuo es cero. Determina M cuadrado. M cuadrado viene a ser el valor que yo necesito. Ojito. Aquí. Tú tienes que para hacer la división, en primer lugar tienes que ordenarlo así en Ruffini. En Ruffini vamos a hacer todo esto. En Ruffini decimos que aquí tenemos un X a la 4 que tiene aquí un coeficiente 1. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? El que tiene X a la 3, ¿quién es? El más 2. ¿Hay un X al cuadrado? No, cero. Cero, muy bien. Hay que colocarle cero. Hay que colocarle cero. ¿Hay un X a la 1? Sí, es un 5. Y el término independiente en este caso es M. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿No? M. Lo he colocado así. Uy, no, profesor. Y ahí está. ¿X menos 1? Muy bien. Igual a cero. ¿X menos 1 lo igualo a cero? Lo igualo a cero. Donde X va a ser igual a... Muy bien. X igual a 1. Y esto ya se hizo más fácil. Esto es 1. Pero, ojo. Ojo. Aquí hay un dato súper importante. Yo lo marqué en cuadrito. Yo lo marqué en cuadrito. El cuadrito me dice, profesor, esto de aquí es divisible. Quiere decir que aquí el residuo, ¿cuánto sale? Sale cero. ¿No? Ojo, el residuo sale cero. ¿Cuánto es cero? Entonces, ¿aquí cuánto debería ser, profe? ¿Y por qué? Ah, ¿sabes por qué, amigo junior? Porque el ejercicio me dice que este número de aquí, o este polinomio de aquí, es divisible entre este de aquí. Si es divisible, quiere decir que su división es exacta. No tiene residuo. O sea que el residuo es cero. ¿Correcto, amigo junior? Sí, profesor. Ya está. Ahora sí. Profe, entonces yo... Él me vale menos ocho. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya me ganaron ya. A ver. Uno. Uno por uno. Uno. Aquí sale tres. Tres. Aquí sale tres. Y también va por el tres. 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 Y aquí. Tres. Mucho. Ocho. Ocho. Profe, pero ocho por uno tiene que ser menos ocho. O sea que, ocho. Dime, dime. Ocho por uno es ocho. Ya está, mira. Profe, ocho por uno es ocho. Ya, así mejor. Profe, ocho por uno es ocho. Pero mira acá. M con ocho me da cero. M con cuatro tiene que ser. Menos ocho. Menos ocho. Ya, muchísimo mejor para que no. Te dije, profe. Muy bien. Ya ves. Como te digo, me ganó, me ganó. Ya. Determina m al cuadrado. Profe, m al cuadrado. Sexta y cuatro. Menos ocho. Elevado al cuadrado. Sexta y cuatro. Correcto, ¿no? Sexta y cuatro. Ocho por ocho es sesenta y cuatro. Y menos por menos se transforma en más. O también, como siempre hemos dicho, todo negativo elevado a exponente par se convierte en puerto. Y listo, chicos. Terminamos la clase. ¿Alguna duda? Nueve minutos antes. No, nueve minutos antes. Nueve minutos antes. Listo, chicos. Estamos comenzando a terminar más antes la clase. Sí, porque no hay muchas hojas. Ya después nos vamos a demorar. El profesor lo hace entender bien. Con él sí entendemos. El profesor nunca se vaya del colegio. Nos vemos, chicos. Fíjense. Voy a preparar clases. Sí, nos vemos. El próximo año ustedes se van, chicos. Ustedes me abandonan porque ya pasan a secundaria. ¿Secundaria? Claro. ¿Llina puede pedir que nos enseñe en secundaria usted? En secundaria. No sé, hija linda. La verdad que no sé. De repente me da el COVID y la canción. No diga eso, no diga eso. No, no hay que ser negativo, por favor. No, no hay que ser negativo. No hay que ser negativo. No, no hay que ser negativo. 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 Gracias.